... ... Doctora, también se le comentaba, yo soy el delegado general de Economía, comentarle que los números que usted expresa no concuerdan que los números tenemos oficiales de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República. En materia de deuda no, yo estoy hablando de empleo, de crecimiento económico, entonces me parece un poquito tendencioso el hecho de manejar los números, los meses más malos y no comparar todo el año. Si me explico que eso es lo correcto, si estamos hablando de un periodo, no hablar del periodo más malo del año, hablar del periodo completo, en donde incluso la comparación que hace usted con los diferentes estados, los números que tenemos son muy diferentes a los que usted expresa. Bueno, los números que nosotros tenemos son los números oficiales del INSS, y nosotros podemos checarlo. No estamos siendo tendenciosos en mostrar un trimestre malo, al contrario, mostramos que durante el primer trimestre de 2015 el estado de Chihuahua más que ha cumplido su meta en materia de empleo. Pero lo que menciona de 2014 lo menciona el trimestre más malo de todo el año, y no menciona el crecimiento que tuvimos por todo el año, ni los números sí completos de todo el año, sino únicamente en el trimestre que por lo general, y si usted revisa todos los años de la historia, el último trimestre del año es el trimestre más malo en la generación de empleo, y no se menciona el crecimiento que hace el proyecto del año. Igual la comparación que se hace con los diferentes estados. Yo tengo los datos exactos, y por eso ahorita me llamaba mucho la atención, pero estamos en la mesa, que los números discrepan mucho de lo que usted presenta, sin manera nosotros de poder decirle, oiga, no estoy de acuerdo. Bueno, pues nos sentamos a verlo, la verdad es que los datos que nosotros tenemos nuevamente le permitimos son unos datos oficiales. Qué raro que no sean los mismos si es la misma fuente. Sí, claro, por eso hay que checarlo. ¿Cuántos empleos tiene usted generados para este mes en lo que va del año? En lo que va del año no es la cifra, la cifra que tenemos es del primer trimestre del 2013. No, no, es que cómo nos pone con el 2013 a lo actual. No, no, no es del 2013, del 2015. Ahorita le digo, espéjame, lo tengo que sacar, porque está acá. Pero, o sea, si tienes mis diapositivas para verlas. No, no, no. Se lo pregunto porque las cifras del IMSS que se van a conocer ayer eran 24,600. Sí, porque es hasta mayo. Muy diferentes. Sí, aunque sea marzo, si es hasta abril o marzo hay 18,000 empleos. Muy diferente. Bueno, según yo tengo entendido, es que yo quisiera poder ver mis diapositivas, porque las que yo tengo son hasta marzo del 2015. Y claramente a mayo va a haber más empleos generados, porque tú simplemente tienes dos meses más. No veo por qué hay una discrepancia. Nosotros traemos al último, al primer trimestre, o sea, a marzo del 2015, 14,509 empleos. Y esa es la cifra oficial. No, el primer trimestre del 2015 traemos 15,538 nuevos empleos. Son datos del sector. Y son datos del sector. Ok, lo checamos. Lo checamos. Lo checamos. Gracias.